Mitos al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Tobores realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. El 19 de mayo de 1939 se celebró en Madrid un gran desfile militar presidido por el generalísimo Francisco Franco para celebrar la victoria de los nacionales en la Guerra Civil que acababa de concluir. Durante el mismo, el bilaureado general Varela prendió en el pecho del caudillo la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración al valor del ejército español. Con ella, sus compañeros de armas reconocían a Franco como artífice de la victoria. Mucho tiempo había pasado desde que, en un pequeño aeropuerto militar cercano a Salamanca, los generales sublevados habían decidido que Franco fuese el máximo responsable militar de la guerra, su generalísimo. Franco, jefe del gobierno del Estado Pero, ¿cómo y por qué fue elegido Franco, generalísimo del bando rebelde? ¿Por qué fue elegido él y no cualquiera de los otros generales sublevados? ¿Cómo logró pasar de ser el jefe militar a ser el único e indiscutible caudillo de la España nacional durante casi 40 años? Hoy día, muchos españoles hablan de Franco, pero casi ninguno sabe cómo logró acceder al poder y gobernar entre 1936 y 1975. La muerte inesperada de Sanjurjo en accidente de aviación, cuando regresaba de Portugal el 20 de julio de 1936, dejó sin jefe a los sublevados, lo que provocó la creación de un embrión de gobierno, la Junta Nacional de Defensa, presidida por el anciano general Cabanellas, para hacerse cargo de la dirección de la guerra. A finales del verano de 1936, los sublevados sabían que con un mando colegiado se perdía la guerra, mientras que con un mando único lograrían la victoria. Pues yo creo tan interesante el mando único que si antes de ocho días no se ha nombrado generalísimo, yo no sigo. Yo digo, ahí queda eso y me voy. Mola había planteado la cuestión y ya resultaba inevitable tratarla. Todos los asistentes, menos Cabanellas, se mostraron a favor del mando único aprobando la propuesta. Ahora solo faltaba decidir a quién se le entregaría esta responsabilidad. Nada más producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936, el jefe del partido nazi en Tetuán, Langenheim, envió un telegrama a Göring explicándole que el mando de la zona rebelde era, en la práctica, un directorio encabezado por Mola, Caipo de Llano y Franco, siendo este último el más importante. Adolf Hitler se encontraba el 25 de julio de 1936 en el pueblo de Beirut, asistiendo a un concierto de Wagner. Durante la representación de la Valkiria, el jefe de ayudantes de Hitler se vio obligado a interrumpir al Führer. Rudolf Hess tenía urgencia de hablar con él. Habían llegado noticias importantes de España. Una semana después, el domingo 27 de septiembre, Nicolás Franco llegó a Cáceres desde Lisboa para hablar con su hermano. Resultaba necesario convocar una nueva reunión para que se decidiesen las atribuciones del nuevo jefe militar de los nacionales y se confirmase a Franco. Quindelán pidió a Nicolás Franco que interviniese para que su hermano convocase nuevamente a los generales rebeldes. Franco quedaba con mayores poderes en aquellos momentos de hegemonía de los totalitarismos, con más poderes que podía tener Mussolini, Hitler o cualquier otro. El 29 de septiembre, de madrugada, Cabanellas, como presidente de la Junta Nacional de Defensa, firmó el decreto por el que se nombraba a Franco jefe del gobierno del Estado español. Gracias. 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 Gracias.